Una semana es mucho tiempo en política, es una frase que solía decir el primer ministro británico Harold Wilson. Sin embargo en El Salvador ya han pasado más de 15 semanas y los diputados de la Asamblea Legislativa aún no han elegido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿El entrampamiento siempre es un puesto? El entrampamiento prácticamente siempre es un puesto, ya veremos qué realmente sucede al final. No creo que haya elección de magistrados porque la única forma de que haya una elección es aceptar las tres propuestas de ARENA para la Sala de lo Constitucional. El atraso llevó a diferentes organizaciones a mostrar su descontento, pero el Instituto de Derechos Humanos de la UCA fue más allá e interpuso la semana pasada una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para los 84 diputados por incumplimiento con la obligación constitucional de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La indemnización está calculada como una cuarta parte del salario de los diputados contabilizado por días, ¿verdad? Y eso asciende a la cantidad de 379 mil dólares. Según los datos presentados por el IDUCA y entregados en la demanda, solo los diputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa deberían pagar de su propio bolsillo más de 80 mil dólares. El resto de diputados que no tienen cargos de directivos en la Asamblea tendrían que pagar una suma de 298 mil 607.85 dólares. ¿Pero usted estaría de acuerdo que se le exponga estas multas? Debería haber una sanción por incumplimiento. ¿Aunque sea pagada por su bolsillo? Es que tiene que ser bolsillo. La institución no tiene la culpa de lo que hacemos nosotros. ¿Serían dispuestos a pagar la multa si se les concluye como responsables según la sala de los contencios administrativos? Eso dependerá de la decisión que tome la sala de los contencios administrativos. Si el tribunal correspondiente así lo estima pertinente y si las pruebas así a su criterio son valederas, pues obviamente nosotros tenemos que acatar una resolución que emita la sala de los contencios administrativos. ¿Tocará hacerlo el propio bolsillo del diputado? Obviamente, pues creo que sí. Sin embargo, algunos diputados aseguran que sí estarían dispuestos a pagar la multa siempre y cuando se aplique para los 84 parlamentarios. Tendría que hacerse una investigación que quiénes son, porque yo no me sumo a eso, quiénes son los que han estado estoculizando esta elección. Yo sería uno de los que estaría de acuerdo, pero que se le aplicara a los 84 diputados, porque aquí a la hora de repartir culpas se reparte únicamente a una fracción. Las multas se harían efectivas si la sala de lo contencioso administrativo resuelve que los diputados han incumplido con su obligación constitucional. Para el Noticiero Xiomara Ramírez.